Regresamos a la batalla contra el bloqueo criminal del gobierno de Estados Unidos al pueblo cubano. Y vamos a ir repasando algunos de los protagonistas de esta guerra contra Cuba. Algunos, algunas, por cierto, nacidos en Cuba, que se han convertido en activistas no de la libertad de Cuba, no, no. Son activistas del bloqueo contra el pueblo cubano. Son activistas de un crimen de guerra de escala, de gran escala, como es el asedio, la asfixia económica de todo un pueblo, con la intención de que este pueblo le eche la culpa de sus males, de sus penurias, al proceso revolucionario y lo tumbe. Así de fácil. ¿Lo van a conseguir? Evidentemente no. Esto es una guerra de muchos años y, a pesar de que el momento actual es durísimo, gravísimo, en la historia de los últimos treinta, treinta y tantos años, sin duda es uno de los momentos más difíciles, posiblemente similar al del comienzo de los años noventa, el comienzo del periodo especial. Pero hay muchísima gente en Cuba dando la batalla y que no se va a dejar arrebatar la soberanía de su país. En Madrid, hace unos días, la ultraderecha neofascista de varios países, encabezada por el partido Vox, este partido, vamos a decir, post-franquista, allí, en un evento, convocaba, por ejemplo, a estos cubanos y cubanas, por decir algo, nacidos en Cuba, que apoyan el bloqueo y la guerra contra su país. Ahí estaba, bueno, pues, la playa de, ¿no?, de contrarrevolucionarios como Orlando Gutiérrez Boronard, terrorista, residente en Miami, que vive del dinero que le da el gobierno de Estados Unidos desde hace muchísimos años, encabezando una de las organizaciones que más dinero recibe del erario público de Estados Unidos para hacer la guerra económica, comunicacional, diplomática y política contra Cuba. Y allí, en este evento llamado Europa Viva 24, en la que se reunían personajes como Javier Milley, de Argentina, o Marine Le Pen, de Francia, por supuesto, Santiago Abascal, de Vox, de España, bueno, pues ahí este Gutiérrez Boronard decía, decía, en un titular que les voy a leer, ni un centavo europeo más para la tiranía comunista en Cuba. Bien, allí acusaba al gobierno español de ser cómplice, criminal, participar en la opresión del pueblo cubano, acusaba al gobierno español, ¿no?, increíblemente, y hacía un llamado directo a extender el bloqueo económico, la asfixia económica al pueblo cubano, el de Estados Unidos, extenderlo a Europa, con todo a su cara. Las 27 democracias europeas no pueden seguir financiando la represión en Cuba. El régimen se mantiene, si no lo sabían, por el dinero de los contribuyentes europeos. Hay que terminar con esa ofensa, incluso, incluso insultaba al Club de París, de los acreedores de la deuda externa, que llegaron a un acuerdo en su momento con Cuba, bueno, acusaban de colaborar con una dictadura, etc. Bueno, una cosa absolutamente increíble, que nos da la medida del momento que vive este proceso, este conflicto, en el que gentuza como esta, también como Zoe Valdés, la escritora, y candidata de Vox, ella es militante de este partido de ultraderecha, bueno, allí se reunían, gentuza de este pelaje, contra la que vamos a seguir trabajando nuestro activismo en favor de la solidaridad. Empezamos, desgraciadamente, con alimañas de este corte, pero también recordando que no solamente en Cuba, sino fuera de Cuba, hay personas nacidas en la isla que trabajan la solidaridad, que se oponen al bloqueo, que trabajan de manera constructiva para ayudar al pueblo cubano, y eso se ha reflejado este pasado fin de semana también como contraste absoluto, aunque el primero tuvo todos los medios de comunicación, y el segundo, ninguno, excepto Cuba Información y los medios cubanos. Bueno, pues, ahí se reunieron también en el encuentro regional, el encuentro europeo de la emigración cubana patriótica, para darle una patada, realmente, en la espinilla a todos estos que defienden el bloqueo contra el país donde nacieron. Empezamos, Cuba Información, el batazo. Lázaro, bienvenido. Muchas gracias, José, hermano, por tu lúcida presentación. Pues, efectivamente, bueno, ante todo, ante todo un cariño, un abrazo cariñoso, inmenso, a las amigas y amigos que nos ven y que tienen ese sentimiento de solidaridad, ese sentimiento y posición de solidaridad para con el pueblo cubano, que se alienta y se multiplica su esfuerzo conociendo que tienen ese apoyo, que tienen esa solidaridad, ese acompañamiento en una lucha larga, difícil, pero también victoriosa contra el imperialismo de los Estados Unidos y contra los mercenarios y vividores que sirven a los intereses de Estados Unidos y es victoriosa porque no nos han vencido y no nos van a vencer. Has hablado de dos hechos, que es hechos contrapuestos, que es el evento que celebró en Madrid lo más granado de la ultraderecha y la derecha europea, en el cual o en la cual aparece otra vez Cuba. ¿Por qué tiene que aparecer Cuba en un evento de la ultraderecha europea? Cuba es un país, un pequeño país del Caribe, independiente, soberano, eso no se puede olvidar, parece que se olvida, independiente, soberano, que ha construido un sistema político, económico y social autóctono con el apoyo mayoritario del pueblo. ¿Qué hace por qué se menciona Cuba? ¿Por qué se trata Cuba? Ah, porque es que esta ultraderecha y esta derecha y todo mezclado responden a los intereses del Departamento de Estado, los órganos de inteligencia de los Estados Unidos y en definitiva del imperialismo de Estados Unidos, del Imperio Yankee. se responden a eso, viven de eso, viven, han hecho de la contrarrevolución un negocio y una forma de vida y entonces contrasta esta reunión de estas personas incalificables con el encuentro regional europeo de cubano de la inmigración patriótica cubana en Europa. ¿Qué cosa? ¿Qué contraste más tremendo, ¿no? Y sobre todo, qué belleza de cubanas y cubanos reunidos buscando fórmulas para ayudar más a Cuba, al pueblo cubano contra la política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial que impone ilegalmente Estados Unidos al pueblo de Cuba? ¿Qué contraste entre esa reunión de patriotas cubanos y esta este estercolero de en el que estaban también un grupo de gente parte de la inmigración cubana pero que son los que apoyan la guerra contra su gente? Sí, sí, pero bueno. Ese es el contraste absoluto. Sí, no, un contraste absoluto pero ahí está por esa razón viendo estos dos hechos recientes hechos contrapuestos lo que nos da a los cubanos y a todas las personas que tienen ese amor hacia Cuba hacia el pueblo esa solidaridad permanente para con la revolución cubana lo que nos da es más fuerza y más y si se quiere más convicciones de defender la revolución cubana viendo toda esta morraya de parásitos de vividores de ultraderecha de derechas de todo lo peor que puede asistir a la humanidad desde antes y ahora y siempre lo peor gente que miran con una una posición agresiva terrorista no le importa violar el derecho internacional no le importa violar ningún derecho ni la carta nacional apoyan a Israel los que apoyan a Israel estaban ahí estaban ahí todos todos y todas incluidos estos cubanos y cubanas o nacidos entonces hay gente nacida en Cuba que es tan débil de mente falto de una verdadera ideología falto de sentimiento patriótico falto total de humanidad no estaba ahí Carlito Madrid debería estar por ahí también pues podría estar no eso lo que pasa que es tan individualista y tan prepotente exacto tan egocéntrico posiblemente no estaría precisamente este evento donde se menciona Cuba no tiene que estar por cierto no se menciona otro país no se habla de otro país de la región no no tiene que ser Cuba y ahí está lo peor de lo peor ya no solo de la ultraderecha europea sino también lo peor de lo peor nacido en Cuba el Gutiérrez Boronate es un perterrorista y está y está y forma parte de un grupito que vive de los gran y de los del dinero del contribuyente de los Estados Unidos y es un elemento que lleva años años en lo mismo para dicen ellos la libertad de Cuba mentira la libertad de Cuba que ellos esa ensoñación es que Cuba pase al sistema capitalista neoliberal donde los monopolios tanto de Estados Unidos como Europa se apoderen de Cuba campeón por su respeto y una inmensa mayoría de pueblos cubanos esté en la esclavitud esclavizar un país y un pueblo eso es lo que quieren y no lo van a conseguir porque no tienen ustedes no tienen realmente pueblo el pueblo mayoritariamente está en Cuba y están en el alma y los sentimientos los patriotas cubanos que harán todo todo absolutamente todo para defender la patria cubana y defender la independencia la soberanía y la dignidad del pueblo cubano pueblo cubano que está sufriendo una de las peores embestidas del bloqueo de Estados Unidos con una crisis eléctrica que se agrava por momentos hay gente que dice que hay alumbrones y no apagones durante demasiados días y la gente está abrumada y en muchos casos desesperada pero los culpables son precisamente todos estos que acabamos de mencionar los que apoyan la política de cierre de asfixia de destrucción de los ingresos del país los que dicen que no construyas hoteles y el dinero envíalo a comprar medicamentos ¿y de dónde va a salir el dinero para comprar los siguientes medicamentos señores? pero a la vez esos sinvergüenzas y sabandijas hacen campañas contra el turismo a Cuba ese turismo que deja el dinero con el que luego se compran los medicamentos son entre crueles y sádicos e ignorantes y yo voy a yo me voy a remitir a las palabras de este elemento Orlando Gutiérrez Bornat que ha pedido la invasión militar de Estados Unidos en muchas ocasiones la invasión militar del país donde donde nació o creo que nació no sé no sé dice desde las protestas del 11 de julio de hace tres años los cubanos masivamente protesta tras protesta han salido a las calles para pedir el fin de ese régimen vamos a analizar esta frase en primer lugar las mayores protestas que hubo fueron las del 11 de julio después ha habido ha habido hace unos meses en Santiago en Bayamo y en algunos sitios unas protestas de menor calibre y número de personas y además que han sido respondidas con el diálogo por parte de las autoridades y las pruebas están ahí los vídeos las informaciones no tienen de dónde rascar son protestas que si las comparamos con las de cualquier otro país no son nada y que contrastan contrastan con la verdadera situación crítica que vive el país una situación que llevaría en cualquier otro país del mundo realmente a una explosión social pero yo me voy a centrar en el asunto de la protesta porque es cierto que la gente tiene derecho a protestar pero hay que ver cuáles son las consecuencias de la protesta exacto porque cuando tú eres consciente de que la situación grave incluso desesperada incómoda que no que no puedes más cuando sabes perfectamente dónde está el origen de esa situación y luego te prestas para la protesta contra las autoridades que no han generado esa situación aunque tengan sus errores aunque no den la información pertinente en ocasiones etcétera etcétera cuando tú sabes eso y te prestas a la protesta ¿qué es lo que ocurre? que individuos como este terrorista utilizan tu protesta para pedir más sanciones que provocan más penurias en tu vida y le dan al gobierno de Estados Unidos el argumento para seguir presionando para seguir sancionando para empeorar tu vida cotidiana y finalmente lo que ellos quieren al final de todo eso pues ya sabemos que es que de la protesta por una cuestión doméstica o económica se pase a una insurrección social y a la caída de la revolución ¿es así o no es así? es así perfecto lo has descrito lo has analizado perfectamente hay que decir que todas estas personas están yo diría o sea mentalmente ideológicamente están plegados a la ideología imperialista están plegados a los nacidos o mal nacidos en Cuba le han quitado la capacidad de pensar no hay alma no hay sentimiento ni siquiera ya para para el pueblo ni siquiera para el pueblo ni siquiera para los vecinos donde se criaron donde se desarrollaron no hay una verdadera posición de ayuda de apoyo a ese pueblo que dice que está sufriendo que dice que no tiene esto que la corriente o sea todos los males todas las dificultades tienen en las redes una multiplicación mayor tienen en las redes o sea un campo abonado para la incluso la especulación con las dificultades y el sufrimiento del pueblo cubano son personas que campean a sus anchas por ahí con la ventaja que obtuvieron en su momento se le está respondiendo se le está respondiendo firmemente porque es infame que se hable o una infamia que se hable de las dificultades del pueblo cubano de las que son reales pero no mencionan la guerra que ha impuesto el gobierno la administración de los Estados Unidos una guerra que ha se ha recrudecido ya lo hemos dicho con la administración Trump aplicando 243 medidas más de recrudecimiento bloqueo activando el título 3 de la ley Held-Barton o sea una guerra total y está dentro de ese componente dentro de esa guerra bueno la guerra comunicacional la desinformación la manipulación constante de los Estados Unidos entonces efectivamente salen pocas personas unas pocas personas protestando en Santiago de Cuba en Holguín en Granma enseguida estuvieron las principales autoridades del gobierno y el partido en esos lugares explicando con la población explicando la situación porque es verdad que bueno es dura es dura en este momento la vida del pueblo cubano con esos cortes de electricidad pero se explica porque tiene un origen y los cubanos y cubanas conscientes de lo que se está jugando bueno si protestan porque quieren una respuesta que se va la luz tantas horas que si no llegan los alimentos pero una vez que reciben la explicación oportuna precisa de las autoridades de los lugares donde se ha producido la protesta pues ya está protesta pacífica un reclamo lógico en una población que lucha también el día a día para salir adelante bueno no hay no hay represión ahora y comparen esto con la verdadera represión que se está produciendo se produce constantemente pero se está produciendo en estos momentos más más álgido en el momento álgido de una guerra criminal genocida como impone el gobierno sionista de Israel no son las franjas de Gaza sino al pueblo palestino y hay que ver la represión esa represión que hemos visto y vemos en Alemania en los propios Estados Unidos el campeón de la libertad el campeón de la democracia el campeón de los campeones de porquería porque todo es mentira comparen esa verdadera represión y la actuación policial con lo que pasa en Cuba o sea hay un doble rasero bien claro bien claro que únicamente las personas que estén ya que tengan su mente colonizada por ese imperio y por Occidente y por la propaganda engañosa de Occidente puede creerse o sea protesta pacífica con lo que todo lo que está pasando el pueblo cubano y sigue firme y apoyando y defendiendo su revolución eso indica la fortaleza la fortaleza del pueblo la fortaleza de la propia revolución y comparen con lo otro con lo otro y la actitud policial donde no importa tirar a una anciana al suelo pisotearla sin embargo como hemos dicho en anteriores programas la prensa los medios se encargan de dulcificar incluso una represión en todas reglas incluso el crimen lo minimizan no no dicen nada porque bueno la democracia y sigue con el manto esa es la democracia engañoso mentiroso que quieren quisieran ello sueñan ello con aplicarlo a Cuba que existe en Cuba pues no no hablemos de también lo que ocultan los medios de comunicación lo que engañan en relación a esta guerra económica que sufre el pueblo cubano le llamen embargo o le llamen bloqueo es una guerra criminal que afecta a las condiciones de vida de todo el pueblo o de casi todo el pueblo David.cu nos dice lo dice el gobierno de los Estados Unidos Cuba sigue sujeta a un embargo increíblemente amplio alguien dirá después nos dice David.cu este activista cubano que el bloqueo contra Cuba no existe bueno ¿por qué decía el representante del departamento de estado del gobierno de Estados Unidos esto? ¿por qué decía? bueno pues porque un periodista le presentaba la enorme contradicción del gobierno de Estados Unidos cuando en dos listas de países que en relación al terrorismo internacional bueno Estados Unidos tiene varias listas en torno a este tema ¿no? en una lista que es el de los países que no cooperan en la lucha antiterrorista ya le ha sacado de esa lista a Cuba supuestamente Cuba sí coopera contra el terrorismo sin embargo hay otra que es la de países que patrocinan el terrorismo en la que Cuba no puede salir y esta es la lista importante porque esta lista es la que directamente incide en todo un conjunto de sanciones en el sistema bancario financiero y comercial que afectan a las condiciones de vida del pueblo cubano que afectan en la escasez de medicamentos o por ejemplo que el turismo a Cuba no pueda remontar porque se incide en el turismo europeo que ahora si visita Cuba tiene que pedir una visa para si quiere visitar después a Estados Unidos esto tiene un efecto intimidatorio clarísimo al turismo europeo bueno cuando le preguntan esto este hombre este funcionario se defiende no 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 se defiende si le hemos sacado a Cuba de esta lista pero el embargo es increíblemente amplio se confiesa diciendo el bloqueo al que sometemos a Cuba es increíble hay que decir es único no hay un solo país en el mundo que esté bloqueado de esta manera por el país gobierno sistema que controla el sistema financiero en la mayor parte del sistema comercial de intercambio comercial de transporte la la tecnología por supuesto todo el campo de la información este gigante que bloquea a este pequeñito país enanito eh que le saca ahora de una lista tiene que justificar que lo ha sacado de esa lista diciendo no no es que realmente nuestro bloqueo es verdaderamente increíble pero luego dirán que el bloqueo no existe aunque sus jefes lo reconozcan si no lo reconoce los jefes pero parece tienen la orden a su vez de que transmitir trasladar a la opinión pública de que no existe y entonces se basan en que Estados Unidos le vende pollo a Cuba en que cosas tan tan pequeñas que no tienen no expresan la dimensión real de una política criminal o sea ya te vende pollo pero no hay bloqueo van buscando pequeñas excusas para justificar lo injustificado es que no tiene justificación pero hay que partir de que es una ilegalidad hay que partir de que es una política criminal que es una política genocida que ha sido sancionada en la asamblea general de las naciones unidas en 31 ocasiones y Estados Unidos como viola las leyes que parece parece mentira la superpotencia más hegemónica más criminal de la historia pues se arroga el derecho de claro tiene el consejo de seguridad de las naciones unidas que ejerce ahí el derecho a un veto y ahí ya se acabó pero lo cierto es que la asamblea general de las naciones unidas donde si está representada la comunidad internacional ha dicho en 31 ocasiones que basta que hay que una política que viola el derecho internacional humanitario viola la carta de naciones unidas y Estados Unidos como si con él no fuera y claro quien le apoya Israel entonces la cuestión es que se traslada pero con una hay que ver las redes hay que ver un poquito las opiniones también de cubanas y cubanos o personas nacidas en Cuba que apoyan la desinformación la manipulación la mentira y las posiciones más abyectas que se pueda concebir contra el país que le vio nacer es increíble que haya tanto neófito y neófita que se pero así sin pensar apoyan políticas genocidas apoyan algo que tiene que ser sancionado porque a Estados Unidos no le asiste ningún derecho ningún derecho moral para imponer una guerra a un país en este caso un país Cuba pequeño da igual del tamaño que sea pero en este caso Cuba no tiene ningún derecho para obligarlo a adoptar un sistema político económico y social que beneficie sus intereses no los intereses de un pueblo soberano no no los intereses de ellos y entonces con mensajes espurios de que la libertad o sea un grupito en comparación con la mayoría de un pueblo un grupito pues se dedica a eso bueno viven de eso primero es que es un negocio para no pocos allí por eso es que se reducruzca el bloqueo están buscando un estallido social que le dé la cobertura el pretexto definitivo al imperio yanqui de intervenir en Cuba eso no podrá ser jamás y no podrá porque la mayoría del pueblo cubano escogió un camino y ese camino empezó a construirse a transitarse el primero de enero de 1959 entonces mira los años que han pasado y toda la guerra el intento de asfixiar la economía de un país que es asfixiar a un pueblo es intentar matar a un pueblo hablan de las dificultades y hablan de las dificultades que hay pero no tienen la decencia de decir de hablar del origen criminal de las problemáticas y dificultades que afronta día a día el pueblo cubano Miguel Ángel Santos generó este ciudadano andaluz que reside en Cuba Santiago de Cuba escribe sus artículos para Cuba información también nos ha nos ha ofrecido algunos trabajos en vídeo desde Santiago de Cuba en los últimos meses publica un artículo en su columna titulado el juego sucio de los malditos y habla precisamente de todo esto dice que esto de las listas de países terroristas en las que Cuba sale de una pero se mantiene en la otra para mantener las sanciones es un cínico ejercicio de sonambulismo que tiene como objetivo para el gobierno de Biden intentar recuperar un poco la confianza y el voto en algunos sectores críticos con su política hacia Cuba vamos a decir un poquito más progresistas habla de cinismo de juego sucio con el único objetivo de dañar y hacer sufrir al pueblo cubano y que se produzcan revueltas habla también de la situación de la crisis eléctrica que él como ciudadano que vive en Santiago de Cuba pues la vive en primera persona y nos dice en este escenario con altas temperaturas recordemos Cuba ha dado las máximas de su historia en los últimos días un calor sofocante el pueblo cubano se enfrente a prolongados cortes eléctricos poniendo al límite la resistencia humana con días y especialmente con noches insufribles pero a pesar de todo este pueblo se levanta todas las mañanas no pocas veces sin haber podido dormir agobiados por el calor los mosquitos dispuesto a luchar diariamente urge pues y esto es un llamado que nosotros acompañamos urge acompañarlo desde todos los rincones del mundo hay que hacer un llamado a la solidaridad internacional con el pueblo de Cuba en estos momentos tan difíciles desde todas las instancias para que los malditos vuelvan a sentir otra vez más en sus carnes lo que significa una nueva derrota hay que seguir derrotando a los malditos al gobierno de Estados Unidos y también a todos estos parásitos y gusanos que apoyan su política criminal sin duda sin duda la solidaridad con Cuba es admirable pero hay que multiplicar esa solidaridad hay que multiplicar hacer ver por las vías a nuestro alcance todas las vías posibles la indecencia y la actitud criminal de una potencia imperialista como los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba y también derrotar las narrativas de la cual se hacen eco los malnacidos en Cuba los odiadores los sinvergüenzas que sirven a los intereses de una potencia extranjera una potencia criminal como es Estados Unidos contra el país que le vio nacer hay que derrotarlo y derrotarlo con la verdad con los argumentos que sobran argumentos para vencerlo esos argumentos reales verdaderos multiplicarlos multiplicar esos argumentos porque es que no tienen y acorralar a toda esta gente porque no tienen la verdad no tienen la razón y sirven vilmente a los intereses ya por ahí de Estados Unidos que actúa de forma ilegal de forma ilegal de forma criminal de forma genocida nadie tiene derecho a obligar a otro país libre independiente soberano a adoptar el sistema político económico social que le conviene una potencia eso es una aberración eso no tiene por qué no hace lo mismo si Estados Unidos y Occidente tuvieron una verdadera preocupación por derechos humanos democracia etcétera por qué no le aplicaron una posición común por ejemplo a la Sudáfrica a la Pargei o un bloqueo económico financiero y comercial a la Sudáfrica a la Pargei a la dictadura de Voldaberri en América Latina de Stroess en América Latina de Videla de Pinochet por qué no le aplicaron un bloqueo porque eran sus amigos entonces son cínicos son mentirosos son unos cínicos son unos hipócritas como son sus amigos los que los que asesinan a los niños y a las niñas claro en Palestina y que son a los que apoyan toda esta gentuza que se reúne en Madrid en el acto de Vox pero con la banderita cubana vamos a hablar de Nueva Caledonia y dirás Lázaro pero vaya viaje porque tenemos que hacer este viaje trasoceánico tan increíble a las antípodas de donde nosotros estamos bueno leo algunos titulares los disturbios en Nueva Caledonia coches en llamas barricadas tras cinco días de violencia Australia y Nueva Zelanda envían vuelos de evacuación a Nueva Caledonia tras una semana de disturbios mortales y Apayés nos dice este activista en redes sociales Macron presidente de Francia se esfuerza por ocultar la verdadera magnitud del levantamiento en la colonia francesa de Nueva Caledonia hay muy poca información en la isla las redes de comunicación están bloqueadas para los franceses occidentales y el acceso a los periodistas completamente restringido y Jimmy Sánchez nos dice es la misma acción con enfoques diferentes si un país del jardín europeo bloquea internet para evitar protestas entonces está bien pero si Cuba lo hace para evitar que se desate la campaña de mentiras desde Miami llamando a hechos de violencia dentro de Cuba entonces está mal y nos ofrece bueno pues dos titulares y dos informaciones del mismo medio con un sentido absolutamente distinto Francia corta internet todos aplaudiendo pero si lo hace Cuba es la dictadura la que viola la libertad de información que bonito el doble rasero que hemos denunciado que hemos denunciado y seguimos denunciando el doble rasero de las potencias potencias europeas y que siempre subordinada de Estados Unidos hay que no se puede dejar de decirlo o sea Estados Unidos es el digamos el que de momento de momento mantiene ese dominio esa hegemonía también sobre la Unión Europea en la cual no tiene una verdadera política exterior propia la política exterior está subordinada a los dictados del Departamento de Estado de la Casa Blanca aquí vemos otra vez doble rasero la mentira es como mira la la represión en las protestas hace pocos meses en Francia asesinaron a un periodista los palos los chos todo todo lo que se emplea todos los recursos que se emplean para reprimir y reducir a a pueblos que están protestando por una una crisis que no no resuelve el gobierno sin embargo eso se minimiza en pocos días ya lo borran nadie se acuerda de ello pero en el caso de Cuba es lo contrario todavía se sigue hablando del 11J todavía se sigue hablando de la represión que no ha existido ninguna represión pero se habla de represión y hay gente que se lo cree los que no tienen cerebro los que tienen su mente colonizada pues siguen repitiendo lo que lo que está repitiendo o los cobardes o que no que no se quieren informar porque están más tranquilitos repitiendo las mentiras de los que les atacan y entonces mira esto de Caledonia es un ejemplo lo de Caledonia lo que está sucediendo ahí es un ejemplo más un ejemplo más los medios incluso yo estoy seguro que no ha salido ni un editorial de este ni de nada ¿dónde? ahí está entonces ah pero pero lo de Cuba da la da la primero que primero que que Francia tenga una colonia tenga colonia sí sí ya eso para empezar para empezar ya que a esta altura segundo que quiera imponer la voluntad a bueno pues al pueblo de Nueva Caledonia y además con intereses neocoloniales y para seguir manteniendo el estatus colonial y quien se opone a ese estatus quien exige la independencia como lo exigen en Puerto Rico y en otras colonias exactamente palo represión sí sí corte de internet no no y hay hay situaciones en regiones de este mundo de las cuales ni se puede hablar o sea que está en un manto un manto claro siempre beneficioso para las potencias coloniales o colonialistas y el pueblo bueno bien gracias el pueblo no importa esto que hablan de pueblo y derechos humanos no le importa no les importa es una verdad pero no hace falta ser un doctor en ciencia política si es que se ve claramente no les al imperialismo de los Estados Unidos no le interesa los pueblos lo que le interesa son el primero la expansión de sus monopolios el control de los recursos naturales de cada región y el digamos la hegemonía mantener una hegemonía global que que beneficie los que interese las grandes empresas los monopolios las transnacionales no le interesa nada más dominar zonas de influencia recursos naturales y dejar un espacio para sus socios son socios son yo diría socios lacayo te voy a dejar un trocito de occidente porque lógicamente necesitan ello también porque ya esa hegemonía absoluta que en un momento tuvo pues ya va disminuyendo ya tiene competidores muy fuertes china rusia sobre todo china por eso es que le imponen una guerra sucia a rusia con la idea de debilitar ese enorme y gran país necesitan ello recolonizar cuba para tener un control en américa latina y caribe recuerden los amplísimos recursos naturales que hay ahí recuerden la posición ya descarada descarada de la general Richardson la jefa del comando sur y ahí se ve claro las intenciones de la política imperialista para la región o sea que no quiera ver eso que está ahí vaya está está esclavizado hay que decir que tiene la mente esclavizada ¿por qué? por el imperio de los Estados Unidos y vamos a regresar al imperio vamos a regresar al territorio de Estados Unidos a Miami estadio del Miami Marlins se celebraba en días pasados el entre comillas día de la herencia cubana así fue la celebración en el Loan de Port Park bueno ¿qué ocurrió allí? día de la herencia cubana que interesante ¿no? una cosa interesante de la cultura cubana de la historia ¿qué se celebró allí? nos dice Univisión Univasurón como dice el guerrero cubano este sábado se celebraba este día de la herencia cubana en el estadio de los Miami Marlins donde deportistas y artistas cubanos del sur de Florida se congregaron esto con el objeto de festejar y dejar atrás la controversia ocurrida en el año 2023 cuando en aquel estadio cuando se celebraba el partido de béisbol del clásico mundial entre Cuba y Estados Unidos según estos dice que el Miami Marlins no dejaron entrar a personas que llevaban pancartas sobre el régimen cubano mentira absoluta porque ahí vimos pancartas de todo tipo en contra de la revolución del gobierno cubano aquello fue un show de la ultraderecha fascista de Miami de la gusanera por cierto cuyas imágenes no fueron censuradas en la televisión cubana ahí se vieron esos carteles mierdosos insultantes de esa gente que es lo único que sabe hacer destruir y apoyar la guerra contra el pueblo cubano bueno pues el Marlins el Miami Marlins este equipo claro el hecho de que pusieran en alguna de las puertas algún problema a esta gente para meter sus carteles el hecho bueno pues que dejaran el estadio para un para un partido en el que competía Cuba pues le valió una campaña importante de presión y de boicote el propio senador Marco Rubio este criminal pidió sancionar al equipo y claro en Miami funcionan las cosas como lo que es como una enorme mafia que te presiona porque si no porque si no te cortan la cabeza y en el caso de un equipo profesional de béisbol pues te cortan el negocio y al final tienen que agachar la cabeza tienen que doblar las rodillas y tienen que ceder el estadio para esta basura en la que artistas vendidos también a este show a este negocio para seguir siendo multimillonarios que nacieron en Cuba y cuyo único futuro musical en Miami es el de participar en la contrarrevolución como León y Torres participaron tuit de El Necio dice el cantante León y Torres cobra dinero por campaña política desde Miami porque mucho dinerito ingresó con una camiseta que ponía patria y libertad en este encuentro otra vez el cantante León y Torres acepta dinero por un performance político anticubano esta vez en el estadio de los Marlins donde fueron agredidos en su momento recordemos agredidos los peloteros cubanos sus hijos y esposas ante la presencia de la bandera de Estados Unidos izada en el estadio el cantante de origen cubano dejó de ser cubano esto lo digo yo fue convocado a cantar el himno de Bayamo y luego dejarse ver con este pullover patria y libertad curiosamente dice en Cuba nunca manifestó su posición política recibiendo beneficios y espacios con los que se volvió un cantante internacional pero al llegar a Miami necesitó comenzar a abrirse puertas a través de acciones lamentables como esta bueno ahí está bueno individuos que que no tienen una posición sólida firme hacia el país que le vio nacer son apátridas son contra revolucionarios y son personas en la cual el dinero la conciencia que tiene es el dinero la conciencia es el dinero y y tratar de ser de se dejan asimilar por esa mafia política que tiene un peso importante en el sur de la Florida y desde luego tener esos esos espacios que le permitan tener más dinero es decir que aquí no hay una posición ideológica clara lo que está es respaldando o haciendo caso servilmente a sus patrocinadores para poder estar insertado el mayor tiempo posible en ese negocio el negocio de la contra revolución el negocio de la infamia de la mentira de la manipulación contra Cuba y todo lo que sucede en Cuba como gentuza de zona como de este merbueno y todos los demás todos cortados por el mismo patrón en Cuba si si pero el mismo patrón hay una cosa que ninguno yo digo a no ser que sean redomadamente sinvergüenzas malnacido para no darse cuenta no darse cuenta el el fondo de la cuestión o sea la raíz de la cuestión ellos hablan de libertad y cuando hablan de libertad anima a ese a ese monstruo que es el imperio de los Estados Unidos a seguir recrudeciendo el bloqueo o sea seguir exprimiendo a un pueblo y ellos viviendo o sea ellos viviendo y sirven a esos intereses intereses hegemónicos intereses de neocoloniales cuando hablan de libertad hablan de libertad y no se dan cuenta es que no tienen no hay cerebro José no hay alma no hay nada hablan de libertad y todo lo que en Cuba habla la libertad la libertad siguiendo el guión que diseña el departamento de estado y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos están desprovistos de alma le han quitado el arma y no se han dado ni cuenta porque cuando hablan de libertad lo que están es realmente intentando llevar al país a la esclavitud el que en Cuba hable de libertad y que tenga que ver con la política de Estados Unidos y que no denuncie la política criminal de los Estados Unidos está colaborando de forma servil y de forma estúpida a la esclavitud a llevar al país y al pueblo a la esclavitud y que curioso que todos estos artistas nacidos en Cuba que ahora se alinean con los patria y vida patria y libertad etcétera etcétera todas estas campañas que están diseñadas y o apoyadas por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y por supuesto por la mafia de Miami que curioso que antes de toda esta enorme crisis provocada por las doscientas y pico sanciones del gobierno de Trump que no se han levantado la mayoría más la pandemia que curioso que cuando estaban en Cuba antes de esta de esta etapa tan durísima que entre otras cosas cerró los ingresos por ejemplo para todo el campo cultural y artístico durante años que curioso que cuando aquello tendía o no tenían ningún tipo de posición o tenían bueno sus posiciones incluso favorables al proceso revolucionario desde la crítica como tú lo quieras llamar pero estaban integrados en las conversaciones en el debate no 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 de repente se forma la gran crisis económica en el país que no remonta que sigue y ellos ahora se acomodan ¿a dónde? bueno pues a ese mercado a Miami a ese lugar donde han encontrado el futuro para sus carreras es el caso por ejemplo de Camancola rapero alto consumidor de estupefacientes por cierto que se le nota en la cara ya en los últimos vídeos ya das pena Camancola que hace unos años tenías tus conciertos tenías tus relaciones normalizadas con otra gente artistas de Cuba incluso hasta intervenías en algún acto de solidaridad por Europa ¿no te acuerdas? en Bilbao y ahora no solamente repite el discurso fascista de la mafia de Miami sino que incluso se atreve a amenazar a otros artistas y a otros activistas el necio dice desde mi llegada a Venezuela este Pedro Velázquez este gran tuitero activista de redes sociales cubano ha estado en Venezuela y dice que han aumentado las amenazas que me llegan a diario desde Miami desde que regreso de Venezuela Miami se articula y crea una estrategia de presión para callarnos usa artistas figuras notorias influencers medios y troles para lanzar amenazas y asesinatos de reputación y pero dice la naturaleza asesina de la mafia de Miami no ha cambiado y es un honor que yo les incomode seguiré alzando mi voz en tiempos difíciles porque en los fáciles cualquiera lo hace por los cientos de jóvenes que murieron para hacer esta revolución cubana por los que hoy se me acercan me agradecen y ven ellos ellas reflejados en mi voz viva Cuba libre soberana y socialista ni un paso atrás nosotros suscribimos esto no nos van a callar ni con procesos judiciales que nos quieren encarcelar ni con amenazas de muerte como recibimos no nos vais a callar no jamás jamás y seguimos luchando y seguimos defendiendo la verdad y seguimos defendiendo la soberanía la independencia de un país que enfrenta a un monstruo que pretende doblegarlo pretende tragárselo y es una es una verdad de que no ha podido y no podrá es una verdad porque con el potencial que tiene es increíble es increíble y entonces claro ya de forma descarada ellos ya incluso antes la CIA ocultaba sus planes criminales no ahora ya lo exponen ya hace un tiempo ya exponen se habla incluso ellos mismos hablan de dicen embargo pero es bloqueo ellos mismos y como hemos dicho antes tiene a los a los asalariados que repiten lo contrario o sea que son tan idiotas y tan falta de todo que repiten esa narrativa que va en dos direcciones hacer creer que no existe y otro que sí todo vale todo vale entonces bueno seguimos en la lucha esto es una es una lucha esto es una guerra una guerra que se nos impone a todos a todo el que tenga un sentimiento de amor hacia Cuba ese pueblo cubano pues está enfrentando una guerra todos hombres y mujeres de la solidaridad y de las personas que incluso de forma individual tienen un sentimiento de apego a un proyecto revolucionario que es autóctono y que significa nada más y nada menos que la independencia la soberanía de un país y de un pueblo vamos a despedirnos con una frase que me ha encantado de un repentista y no es un repentista cubano es un repentista vasco un Bert Solari se llama John Maya ha hecho una canción hace poco con Silvio Rodríguez en euskera Silvio Rodríguez el trovador cubano ha hecho una canción bueno ha participado en una canción con John Maya con este Bert Solari en idioma vasco y John Maya ha sido invitado al cubadisco al festival cubadisco en La Habana en esta última semana y en declaraciones al diario Gara de Euskal Herria del país vasco dice lo siguiente Cuba está sitiada la quieren ahogar pero es una superpotencia emocional que ha exportado utopías y canciones para hacer un mundo mejor nos quedamos con John Maya y con esta frase maravilloso maravillosa frase que expresa también un sentimiento maravilloso en un artista que que tiene vista que tiene su mente clara que es digno y que sabe sabe lo que representa también su música en Cuba aquí nos despedimos muchísima fuerza al pueblo cubano resistencia solidaridad lucha por la soberanía contra el imperialismo contra el bloqueo asesino del gobierno de Estados Unidos sobre el pueblo cubano hasta el próximo batazo abajo el bloqueo abajo el bloqueo Gracias por ver el video.